Yo siempre fui firme en redes sociales De muy joven, tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a hacer una moda Mis asocios y varios socios Y aquí es donde comienza mi historia Y aquí es donde comienza mi historia Y aquí es donde comienza el recurso Y aquí es donde comienza el recurso Y aquí es donde comienza mi historia Y aquí es donde comienza mi historia La piscina prepara de una escuela Y hay unas cosas Para los que no serán de volar Y aquí es donde comienza el río Y aquí es donde comienza mi historia 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 Y aquí es donde comienza mi historia